Les traemos esta impactante noticia, por favor dime qué opinas de que la inteligencia ucraniana aseguró que Vladimir Putin sufre varias enfermedades graves y vaticinó cuando fallecerá. Mis amigos, el mayor general Kirill Obudanov, jefe del servicio secreto de Kiev, dijo que la información fue recolectada por espías infiltradas en el Kremlin. El presidente ruso, Vladimir Putin, sufre múltiples enfermedades graves y le quedan menos de dos años de vida, según aseguró el jefe del servicio de inteligencia ucraniano. El mayor general Kirill Obudanov dijo que los espías de Kiev que se infiltraron en el Kremlin hicieron afirmaciones basadas en inteligencia humana. Putin no tiene una larga vida por delante, dijo Obudanov, según reporta el diario estadounidense. En efecto, a los 69 años Putin tiene una edad avanzada en un país donde la expectativa de vida promedio para los hombres es de 68 años. La salud del presidente ruso ha sido objeto de intensas especulaciones durante meses y se intensificó aún más después de que lo fotografiaran agarrando una mesa durante una reunión con el ministro de Defensa, Sergei Soigo. A principios de este mes, las piernas del presidente parecieron ceder durante un discurso en Moscú. El presidente asistía a una ceremonia de entrega de premios en el Kremlin cuando en un momento pareció inestable. Putin se balanceó de un lado a otro antes de su discurso cuando el cineasta ruso Nikita Mikhailkov aceptó un premio. Además, el canal del Servicio de Inteligencia Exterior, SVR, en Telegram, que supuestamente está dirigido por una persona del Kremlin, aseguró que hace dos semanas Putin recibió asistencia médica urgente tras sufrir una enfermedad aguda. Según esta fuente, los médicos ordenaron al mandatario ruso que no haga ninguna aparición pública prolongada. Putin habría comenzado a sentirse mal mientras hablaba con sus jefes militares. Se habla de fuerte malestar, debilidad y mareos al levantarse de su mesa tras una sesión virtual de 90 minutos. Otro informe atribuido a la inteligencia estadounidense aseguró que Putin fue sometido a un tratamiento en abril por un cáncer avanzado. También la mala postura de Putin y la cara y el cuello aparentemente hinchados generaron especulaciones sobre la salud del líder, que se dice que se deterioró desde la invasión de Ucrania. En mayo, informes revelados por un agente encubierto del Servicio de Inteligencia Rusa FSB, por sus siglas en ruso, aseguran que al mandatario se le advirtió que solo le quedan tres años de vida. La fuente relató que el diagnóstico de Putin se trata de una forma grave de cáncer que progresa rápidamente. Según explicó el espía, al líder de Moscú le quedan no más de dos o tres años y está perdiendo la vista. Los informes señalan también que Putin se niega a usar anteojos por temor a que esto sea percibido como una forma de debilidad y ahora está arremetiendo contra sus subordinados con furia incontrolada. Por favor, regálame tu opinión al respecto, muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a sus dirigentes.